Música Bueno, voy a... Vino con todo este aparatejo Voy a ver si Si tiene energía esto A ver si llego Si, hay corriente 110 blue Bueno Acá hay 110 Este va Acá atrás Y el pedal Lo tenemos acá Mmm Me huele que es el pedal, eh A ver Si, acá hay algo raro Lo voy a desenchufar Está armado al revés también Me huele, me huele, me huele Que es el pedal Bueno, no seas malo Bueno, les cuento Un suscriptor Aparte amigo Nos conocemos en persona Este... Te mandaba un regalo Ah, no sé qué será Que me manda un regalo Me dijo Estate entre las 12 Y las 9 de la noche Que va a llegar Un regalo Que te mandamos acá Es de... De Durazno El amigo Este... Bueno Falta un resorte Acá Bueno Tiene este capacitor Que es para evitar Que haga ruido Las televisiones viejas Y las radios viejas Eh... Se puede sacar perfectamente Que sigue andando bien Bueno Ahora Vamos a buscar un pedacito cable Cuando preciso Te necesito el cable No me cuento Cuando no preciso Vengo por todos lados Acá tenés Hay que ir primero A lo más obvio ¿No? No me voy a poner A desarmar la máquina Sin antes Probar Las conexiones Como se diga Si yo me pongo A desarmar el motor Y no es el motor Bueno A ver Vamos a hacer pedal Listo Eh... Bueno Recomendación Poner otro pedal Ya le voy a mandar Al amigo del presupuesto Hay que cambiar el pedal Este... Vieron Si me... Si lo hice Son pasos que hay que seguir Son pasos que hay que seguir Eh... Lo primero Corroborar que llegue energía Después El pedal El pedal Podemos hacer un corto Como yo hice acá Y si el motor está bien Va a arrancar Este... El problema es el pedal Incluso lo veo fisurado Acá está roto Así que vamos a pasarle El presupuesto Estoy intrigado Con que me van a mandar De regalo Espero Espero que no me manden Una muñeca inflable Porque estoy sin compresor Se me rompió el compresor Este... Y no he comprado Porque no he salido Eh... Lo puedo ir a buscar Pero no No he salido Ni a buscarlo Ni he comprado Me lo pueden traer también Pero no Por ahora no Muy bien Debe ser horrible Capaz que tengo que ir hasta Si me manda una muñeca inflable Tengo que irla A inflar a la estación de Nasta O estoy sin compresor Mi problema no es inflarla Mi problema es traerla Porque si voy en la moto ¿Cómo la traigo? ¿Bajo el brazo? Me la siento atrás Y me la ato ¿Cómo la traigo? Bueno Veremos Esperemos que no sea una muñeca inflable De lo que me mandan de regalo Bueno Ahora voy a seguir con ¿Qué más? Ah Con una Faber creo que era Voy a pasar presupuesto a este hombre Bueno Acá tenemos La Faber esta Que la acabo de sacar del mueble Porque miren como está No se la puedo entregar así Voy a ver si le invento algo Para que quede en su lugar Pero vamos a lo que me interesa Ah Mirá Tiene hasta el manual y todo Qué bueno Vamos a lo que me interesa Tengo que preparar una máquina La máquina que vamos a venir con ella Ya la voy a hacer Vamos a revisar esta máquina A ver qué le está pasando Muy bien Antes que nada Antes que nada voy a preparar esa máquina Que la van a ver lo que la vienen a buscar Quieren comprar Buenísimo Buenísimo Ya tengo esa pronta Que la vienen a probar Para que si les gusta Se la llevan Pero nos llegó esto a sala de emergencias Que tenemos que poner a andar Porque la precisa Sí o sí Y no tiene nada Está un poquito retirada La aguja de la lanzadera Pero nada Nada del otro mundo Bueno Acá tenemos Ahí A esa distancia pasa Me parece que está un poco retirada La aguja de la lanzadera Este Sí Sí Capaz que le salte Vamos a ver Hay que desarmar Y vamos a arrancar con esto Voy a bajar la radio Porque tengo al mago cantando Bueno Vamos a bajar la radio Eso Bueno, comenzamos Pip, pip, pip Sala de emergencias Me la trajo con una cajita La mujer Señora Acá tenemos Vamos a poner todos los tornillos Vamos a dejar Un zig zag Ahí Y bueno Vamos a desarmar Esto lo tocaron O sea Le tocaron algunas cosas Que no tendrían que haber tocado Y aparte del problema Y aparte del problema que tenía Le generaron otro Me pasó con una Suscriptora Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Se llama Doris Que le pasó lo mismo Vaya a saber Y Está en Cuba Y bueno Y entre los dos La pusimos a andar Nos llevó como tres días Porque es difícil entenderse Por fotos Por videos Es difícil entenderse Yo quiero ver una cosa Y me muestra la nota Pero Con mucho esfuerzo La hicimos a andar Bueno Esta máquina No me acuerdo Creo que sale para adelante Si sale para adelante No quiero hacer mucha fuerza Porque ando Bastante dolorido No sé si Ahí está Ahí viene Le sacamos todos los tornillos Si Ahí viene Ahí viene Dale que vos podés Dale Ahí Creo que tiene un tornillo Por acá Tiene o no tiene Si Tiene Si Dale Dale mi amor Dale mi tornurita ¿Qué tienes que decir? Afloja No me tengas así Afloja Bueno 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 Buenísimo Hay que sacarla toda Porque el problema está atrás Ese es el primer problema ¿No? Así que la vamos a desarmar toda Disculpen Que tenga la pasada Siente desnuda Ante ustedes Pero Es lo que hay que hacer Bueno Acá tenemos dos problemas Bueno No sé si Verán Acá tiene dos tornillos Uno Es el que le da la posición Al pie Y a la barra A la aguja Lo pone en el lugar Que queremos Y el otro Que está arriba Es el freno Así que Lo que hay que hacer Ahora Es aflojar el freno Y ahí Darle al otro Para que vaya todo Para atrás Dale mi amor No me la compliques Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bueno La voy a dejar Por ahí Después aprieto El freno Bueno Ya ahí está Bastante cerca Está fuera de punto Esto es raro Que pase Esto es raro Que pase Yo ahora voy a A ver el punto De los dientes Que lo sacaron Este Pero Tengo que poner a punto Esto Y tengo Voy a mirar bien El engranaje Porque Está más o menos A ver El tiempo Del pajarito Los pasos son así Primero Lo primero Que tenemos que hacer Es Poner a punto En el momento Que pasa La barra De la De la aguja En el momento Que pasa La aguja Con respecto A la lanzadera Son los pasos Que hay que seguir Hay que Me traerán De regalo Tengo unos nervios Tengo miedo De ser la muñeca Inflable Es un compresor Por eso Y arrancar La acción De nata Para entrar La muñeca Inflable No sé No sé Si podré Los estoy poniendo No estoy haciendo nada Solamente quiero ver Cuándo está tirando El diente Bueno Esto es La ferilla De acá De acá La barra De la aguja Está baja Bueno A ver Estoy mirando esto Con respecto A esto Subió Y ahí Transporta Bueno 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 Que silencio Está un poquito Adelantado Para mi gusto Así que lo que voy a hacer Así que lo que voy a hacer Un poquito atrasado Está tirando Un poco tarde Con esto Que está acá Yo pongo a punto El transporte Lo primero que voy a poner A punto El transporte De esta manera Está flojo Que va con este eje Que este eje Solidario Aparte De estar el transporte Puesto acá Es solidario Con la lanzadera O sea Yo primero Tengo que poner A punto El transporte Y recién ahí Ir a la lanzadera Si tengo que correrlo Un poquitito Lo puedo hacer De acá Pero si es mucho No A ver ahí Lo primero El transporte Ahora voy a observar Como quedó Sube Sí, ahí está bien Me gusta Bueno Eso ya está Ahora lo voy a apretar Puse a punto El transporte Y ya les muestro todo Ahora qué pasa Tengo fuera de tiempo La lanzadera Este eje Que vemos acá Viene acá Ahí Y de ahí Lo aflojamos Y ponemos a punto El transporte Tenemos eso A tiempo Bueno Ahora tengo que corregir La lanzadera Este No lo vi mal El engranaje Espero que no me dé sorpresa Y la lanzadera Este Tengo que buscar La manera La lanzadera Tiene un tornillo Que se accede Por acá arriba Que está ahí Ahí adentro Que afloja el eje Puedo sacar el eje Y cambiar De a un diente El momentum Que pasa Contra la máquina Bueno Ahora vamos a aflojar Ese tornillo Terrible Esto Ahí aflojó Y ahora Bueno Ahí ven Hasta donde llega La aguja Está muy baja Y Tendría Que adelantar Un diente más La lanzadera A ver Si se ve Tengo que poner Aproximadamente En el lugar Tengo que volver A sacar Vamos a subir La barra A la aguja Y voy a volver A sacar El eje Si encuentro Ahí salió Lo voy a girar A correr un diente Ven que corrí La lanzadera Y ahí le vuelvo A poner El perno Ah no es fácil No Ahí fue Ahora miro Se me fue Se me fue Un poquito Miren como me quedó Baja la aguja Capaz que con un diente Capaz que con un diente Más atrás Quede mejor Así que lo que voy a hacer Es eso Voy a volver a subir La barra a la aguja Llegó Llegó gente Bueno Ven ahora como quedó O sea casi está Si la corro un diente Si la levanto Y la corro un diente Casi seguro Me va a quedar Muy atrasada Pero tengo la opción De hacer una pequeña modificación Del punto por acá Que es lo que voy a hacer Bueno Yo voy a aflojar Estos dos tornillos De la correa gruesa Estos dos tornillos Que van en esta polea Porque si lo muevo Unos grados La lanzadera Por este intermedio No va a pasar nada Con el transporte Porque tengo margen Ahora yo voy a enfocar No me pidan Que le muestre Como aflojo Los tornillos Ahora voy a hacer girar Voy a aflojar los tornillos Y lo voy a correr un poquito Créanme Que los tornillos Que estoy aflojando Son los que les digo Sigue igual Ahí la aflojo Voy a ver si la puedo aguantar acá Ven que dejé la lanzadera Aquí está Con mi mano Y ahora aprieto El tornillo De esa pieza Vamos de vuelta Está bárbaro Ven que ahora quedó A ver en zig zag Está bien Todavía puedo ir un poquito Más atrás Cuando yo les pido Que alguien Que me está consultando Por un problema Y les pido que Hagan el favor Me manden un video Háganlo así Siempre En el sentido Que trabaja Y si le estoy pidiendo Que me muestren La lanzadera No me la muestren así No veo nada La muestran así Despacito 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 Que yo vea Que me dé tiempo A ver Cuando está entrando La lanzadera Que yo vea Cómo está trabajando Voy a Atrazar un poquito Más La lanzadera Ahí Ahí está bien La voy a dejar ahí Voy a apretar Todos estos tornillos Este también Este Y ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora Lo que voy a hacer Es Arrimar la lanzadera Para quitar Este juego Que tiene Esto es así Ya apreté El tornillo Que aprieta El eje La lanzadera Tiene juego Pero tengo Otros tornillos Que me dan Un poquito De lugar Para poder Acercar La lanzadera El engranaje Al otro engranaje Hay que hacerlos En este orden Los pasos Solo un poquito De fuerza Ahí tiene Apenitas una luz Ahora apretó Esto Y apretó Este Y ahora miramos Cómo quedó Una nadita Está bien Una nadita Está bien Ahora recién Voy a poner La aguja En la posición De trabajo O sea La voy a poner Que pase La aguja Bien cerca De la punta De la lanzadera A eso me refiero Bueno Esto Ya lo Lo voy a dejar Así Pasa bien Está bien Y ahora hay que ver A qué distancia Pasa la aguja De la punta Creo que Ven Que tiene Un poquito De luz Eso se regula De acá De acá Este es el freno Y este es el que regula Entonces Tengo que tener Lugar para meter La mano Aflojo el freno Y para acercarlo Hay que apretar Este Y apretó El freno Y ahora me fijo Ahí está La voy a dejar ahí Pasa Tiene un poquitito De luz todavía La voy a dejar ahí Bueno Ya queda armar Pero acá hay Otro problema Como se movió Todo esto Como se movió Todo esto Tengo que poner La chapa De los dientes Con los tornillos No presentada La chapa De dientes Con los tornillos O sea Así Y los tornillos Es importante Que tenga los tornillos Y me fijo Como cae En la ranura Ven que está Contra atrás Pega contra atrás Pero La lanzadera Está en su lugar La barra De la aguja Está en posición De acuerdo a la lanzadera El problema Que tengo Es que la chapa Está muy adelante Pero esta máquina Trae Cuatro tornillos Y a ver Si los puedo aflojar Uno Dos Tres Cuatro Se sigue viendo ¿No? Y ahí Puedo mover esto ¿Vieron? Bien Llegó gente Bueno Estamos de acuerdo Que lo primero Lo que tenemos Que poner A punto En esta máquina Tiene que estar A punto Primero El transporte Que se regula De acá Dos tornillos Se regula De ahí Lo ponemos A tiempo Empieza A tirar Cuando el pajarito Está en sus Tres cuartas Partes del recorrido Ahí quedó Si nos queda Fuera de punto La lanzadera Le sacamos Le sacamos El eje Del medio Que se afloja De un tornillo Acá del frente Lo sacamos La giramos Los dientes Que sean necesarias Para dejarlo Lo más aproximado Posible Este Y si nos queda Un poquitito Más Un poquitito Menos Podemos Corregirlo De acá De este mismo Porque este mismo eje Es solidario Con el de la lanzadera Y no se puede Correr el engranaje Solo Mover Las partes Separadas Están empernadas Eso tiene que andar así Después que hicimos Eso El tercer paso Es Arrimar La aguja A la lanzadera Que pase Cerquita La lanzadera Y El cuarto paso Es probar Después que dejamos La aguja En su Pasando bien Contra la lanzadera Es probar Donde nos entra La aguja Que tiene cuatro tornillos Esta pieza negra Y dos más Del otro lado Que si la aflojamos Podemos mover todo Ven que ahí se fue Para atrás Y ahí se fue Para adelante Y ahí La centramos Bueno Ya está todo ¿No? Voy a A empezar a armar Porque ya está Capaz que la pruebo Así como está Porque Es mucho El desarme Que hay para hacer Y no quiero Tener que volver A destapar todo Va para ahí Bueno Ahí tenemos un problema Hay que ponerla En puntada Más larga Que tenga Y Me quedaron corridos Los dientes Ven que llega A tocar la plancha Si le doy al revés La va a levantar Miren ¿Ven? Es porque está pegando En la plancha Hay que sacar esto Y donde Se apretan Los dientes Acá La pieza Perdón Tengo que meter la mano Por ahí ¿No? No lo puedo hacer De otra manera A ver si lo puedo hacer De atrás Tengo que meter la mano El orificio De los dientes Es más grande Que nos permite Llevar hacia atrás Un poquito Hacia adelante Un poquito Y hacia los costados Para centrar En la plancha Yo lo voy a traer Hacia adelante Ahí Lo arrimo No lo apreté Ahora Voy a poner la plancha Que la tenía en la mano Y es grande Esta acá Pongo la plancha de vuelta Y corroboro Ahí está bien Ahí lo voy a dejar Ese es otro ajuste Que tiene Los tornillos Que yo decía Para correr Esta chapa negra Que es donde va La plancha Es este 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 Y este otro Que está acá Bueno Seguimos Bueno Después que pusimos Todo en su lugar Hacemos Que la aguja Caiga Ve que está marcando En el centro Y nos fijamos Que caiga En el centro Ahí cae bien Porque estaba mal Eso se regula De acá Este tornillo Lo aflojamos Y esto es un excéntrico Que si lo giramos Corre la aguja Hacia la izquierda O hacia la derecha Yo acá lo dejé Para que quede En el centro Cuando marca centro Y ya está Vamos a probarlo Bueno Ahora la vamos a probar Ya sé Que me van a decir No mostraste Cómo hacer Para subir Y bajar los dientes Cuando están bajos Ya muestro Ya muestro Vamos a probarla Antes que nada Y después la arma ¿No? Porque Armar Y que nos quede mal Porque nos puede pasar No trajo Carretel Voy a poner Un carretel de metal No corresponde A esta máquina Pero No tengo Plástico De este tipo Llegamos ahí Bien Vamos a buscar El pedal Vamos a estar Todo enredado Bueno Vieron que Un problema Que tratando de solucionar Yo lo entiendo Entiendo Que quieran solucionar Pero a veces Le generan más Aparte del problema Que tenía Le generan más problemas Así Puedo meter acá Ahí está Y ahora Empiejamos acá Ahí está Y ahora voy a devanar Ponemos la tapa Que está acá Y ahora Enhebramos la máquina La voy a enhebrar Como pueda Yo solo quiero Probarla un poquito Para después Armarla bien Y dejarla bien Que va Y si nos terminó La semana Ahí sacamos el hilo Como lo que quiero hacer Es una prueba Agarro una tela Cualquiera Está hasta cocida Para una overlock Pero Yo solo quiero probarla Ahí está Vamos a poner el zig zag Ahí Hay cuatro puntadas más largas Esto no puede estar en cero Está marcando cero Me pegó Me pegó un saltazo acá Pero No me calienta mucho Porque Le voy a atrasar Un poquitito Lo voy a probar Lo voy a probar en recto Arriba Acá me pegó un saltazo Eso ya lo corrijo Arriba Abajo Está bárbaro Ahora sí Corrijo ese pequeño Detalle Y ya la armo Porque veo que están dando Bueno Ya seguimos Bueno Me olvidaba ¿Cómo subo y bajo los dientes En esta máquina? Sacamos la plancha Ahí salió Bueno ¿Ven este tornillo Que está acá? Ese plástico Si lo apretamos Sube los dientes Y si lo bajamos Baja los dientes ¿Está? Lo van a encontrar Que está un poquito durito Porque tiene que quedar así Para que no se corra el lugar Con este Subimos Y bajamos los dientes Bueno Ahora sí La armo Bien Ya está pronta Vamos a probarla Ya está armada La voy a limpiar Quedense tranquilos Que la voy a limpiar La recta Arriba Abajo Abajo Zic-zac 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 Más ancho Arriba Abajo Y voy a hacer Un dibujito El 13 Este es un zig-zac En tres puntadas Que es para materiales Muy elásticos Por ejemplo Ropa interior Likra Cosas así Es para que No reviente la costura Que no Porque esa tela Arriba Abajo Arriba Bueno Esto ya está terminado Ya con costura Abierta Bueno Bueno Señores Ya terminamos Me voy a quedar Esperando Me mandaron Un regalo Un suscriptor Que aparte Está unido Al canal Este Tuve el gusto De conocerlo Hace como Cuatro años En una de esas salidas Que yo me hago En moto Este Me 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 entregó la casa Me quedé con él Pasé Creo que dos días Fui muy bien atendido Y anoche Hablando con él Me dijo Te mandé una cosita Y bueno No tengo ni idea Que es La verdad No tengo ni idea Pero Repito Espero no sea Una muñeca inflable Porque no tengo compresor Y voy a tener que ir Hasta la estación A inflar Señores Muy buenas tardes Buen fin de semana A quien corresponda Yo voy a limpiar Esta señorita Y ya Terminé mi día Que pasen bien Chau 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 El que le gustó Que le ponga Que le gustó El que no le gustó Que no ponga nada El que quiera suscribirse Que se suscriba El que quiera unirse Al canal Que es mejor que Patreon Este Que lo haga Quiere dar un super gracias Lo tienen ahí a mano Pueden ir a Patreon También No lo recomiendo Es más caro Patreon Es mejor que se una la gente Y pongo algunos videos Más Más Detalladitos Para la gente Que se ha unido Que está en pape Que pasen bien Mis amores Buen fin de semana Chau 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 Bueno 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 Buenísimo Llegó el paquete Llegó el paquete Que me mandaron Que regalo Ay que nervio Que nervio Que nervio No Una muñeca inflable No me parece que No A no ser que sea un tipo Que por eso pensé más Vamos a ver A ver Que nervio Que nervio Esto no sé que será A ver A ver A ver A ver A ver A ver Animal Wow Oh mirá Lo que me encantaron Animalito Muchas gracias Mister J Jajajaja Wow Gracias Gracias No era necesario Wow que lindo Ah Ah que bueno Ahora vamos a ver Donde la ubico Bueno Jejeje Muchas gracias Muchas gracias No era necesario Javier Gracias eh Me vino muy bien Buenísimo Che Gracias Gracias Bueno Ya sabemos lo que tenía la caja Una morsa Muchas gracias Javier Este Cariños para vos Y tu señora Gracias Bueno Ya está No era no muñeca inflable Que todo el mundo Decía que era una muñeca inflable No Es una morsa Tenemos gente grande Gente seria ¿Cómo vamos a mandar? Con una muñeca inflable Llevándola a la estación de nasta Que la inflen Porque no tengo compresor No Bueno Gracias Gracias Muy buena gente Gracias